Yo sé dónde está mi hogar, sé dónde quiero ir a dormir Sé dónde puedo encontrar eso que quiero para mí Vengo de ahí, vengo de recordar dónde pertenecí Solo tengo que correr hacia donde creo es El epicentro de mi ser y realidad Solo tengo que llegar hacia donde tú estás Sé que me recordarás porque sabrás eso y yo Y me acerco y veo Que tú estás sentado esperando Que aparezca ese alguien y que sea de verdad Y te acercas y yo te digo que he esperado Por ti tantos años ya Solo tengo que correr hacia donde creo es El epicentro de mi ser y realidad Solo tengo que llegar hacia donde tú estás Sé que me recordarás porque sabrás eso y yo Que siempre he sido yo Que yo soñé por ti Que tú ya eres yo Y que te conocí Que siempre has sido tú Que tú sueñas por mí Y que fue tu voz Lo que me guió a ti Solo tengo que correr Solo tengo que correr En el epicentro de mi ser y realidad Solo tengo que llegar Hacia donde tú estás Hacia donde tú estás Sé que me recordarás porque sabrás Que soy yo Solo tengo que ir Solo tengo que襟 Todes en las acciones Todes en las acciones Todes en las minas Todes un poco Todes en las bergas Todes en las azules